Hace mucho tiempo que tan solo por quererte Yo vivo temiendo que mi corazón se enferme Me sube la fiebre sin hielo en mi cabecera O quizás me muera porque no eres de enfermera Que es el más siental que ronco de quien se enamora Y cuando sientas tu beso tú seas mi doctora Ay, 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 mi doctora, mi doctora, mi doctora, mi salvadora Si puedes pensar, este negro que te adora Será tu mi aliento porque tú eres mi doctor Ay, 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 ¿A qué hora me vine yo a enamorar? Mi doctora, mi doctora, mi salvadora 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 Y yo también te la voy a llevar pa'l monte Porque en el pueblo la gente habla mucho ¿Cuál de las locos, padre? ¿La rubia o la preta? ¿Cuál de las locos, padre? Una dosis de canicia puede subir mi pasión Cuando coloque tu cuerpo, mi interemómetro de amor Ay, 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 mi doctora, mi doctora, mi doctora, mi salvadora Estoy convencido que si le falta tu encanto Y si tú me olvidas, me puede dar un infarto Ay, 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 mi doctora, mi doctora, mi salvadora Mi doctora, mi doctora, mi doctora, mi salvadora Ay, 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 mi doctora, mi departamento ¡Ay, ay, ay!